Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Yo no he perdido el tacto, sigo intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Haz como que no me has visto Vuelo muy alto, si muy alto Escribo mi propia historia como el país vasco Esperas algo fuera del contexto Tu puta quiere sexo con una de mis bases Tu no la satisfaces, no, no, no Anoche tuvo orgasmos con una de mis frases Muy suave y despacito, lo hacíamos de aperrito Hoy tengo apetito, quiero joder al mundo Sigo hambriento como un vagabundo Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Ey, no juegues conmigo, una guerra es una guerra Jamás es buena, estoy experimentando bien esta mierda Mi carne bien asada, no hables o enfadas No conoces a la gente importante Digo cannabis y escuchen a la gente Púdrete, desde arriba oigo voces de dioses Entonces que dicen, entonces debo ser yo Ey, no puedo ser alguien que no soy el día de hoy Porque todo el mundo no sabe lo que hacer hoy Para que sirvo, porque mierda existo Aunque esté en el valle de la muerte estoy listo Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Pon un beat en mi ruta, en la calle un experto en la materia Como la bala que sale de la arteria Estás perdido en Río de Llaneiro Sonriendo el taxista ya se ha ido conduciendo como un rayo de luz Yo te escucho con racismo, insolencia, violencia Sistemática, protestas armadas Temática automática, razas devastadas Sobre la tierra, volcanes, erupción Contaminación, crítica de la razón, terrorismo Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Yo no he perdido el tacto, sigue intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Yo no he perdido el tacto, sigo intacto Me cubro con un casco, sigo intacto Por la legalización y salvación de las naciones Para tener un estilo de vida más tranquilo y simple Para vencer el estilo acelerado de la ciudad Fumar cannabis es un acto espiritual Dentro de la cultura hay más de una referencia bíblica Es un derecho sacramental divino El Salmo Vespertino 104 dice La hierba es para el uso del hombre Ya bendícenos y santificanos Mientras compartimos la hierba sagrada Para la salvación de la nación Y para la meditación del hombre Fumando cannabis dentro de una pipa Llamada Caris Todos fumamos de la pipa En paz y amor verdadero De eso se trata el fumar cannabis Para el mundo entero Smokin' in the midnight Come on Smokin' in the midnight Come on now Smokin' in the midnight Come on Smokin' in the midnight Come on now Smokin' in the midnight Come on Smokin' in the midnight Smokin' in the midnight Come on Smokin' in the midnight Come on now El cannabis puede producir una variedad de efectos Como el letargo, percepción alterada del tiempo Aumenta el apetito, paranoia, euforia Eso eleva los pensamientos de la mente Brinda mayor paz, me vuelve más meditativo Mayor conocimiento de mí mismo, de la realidad El uso del cannabis se ha extendido desde Jamaica a las Antillas Hasta América, a principios del siglo XX Durante los 60's el cannabis fue impulsado por una contracultura Para muchos, su uso representaba un desafío a la cultura dominante Dame más hachis, dame más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no torpe, no pierdas tu alma comprándole a tontos que solo quieren verte en la decepción en todo estrato, en toda esfera, mi música va más allá de toda frontera Bueno chico Everybody just got to get up 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 Por loco debe elevarse, todos tienen que levantarse Tengo un chance a apostar, todo lo que tengo es lo único que sirve en este momento Dame tiempo para poder decir lo que todos quieren oír, ser auténticos sin mentir Luchando por tu familia es difícil cambiar el mundo, pero tu debes desviar todo ese rumbo Negativo, transformar algo positivo, digo Tienes los talentos, los veo, están tus ojos, esos nunca mienten Por eso los cobardes miran hacia abajo cuando estás de frente Los problemas se resuelven cara a cara Algunos lo resuelven con un arma y esta se dispara Algunas armas las carga el diablo, otras tú mismo mientras yo te hablo Sin embargo esta acción no te libera de tus propios actos Mantente cauto y cuida tus pasos Los enemigos son hábiles, no los subestimo Voy recorriendo el mundo buscando mi destino See ya, later Everybody just come to get up Everybody just come to get up Todos tienen que levantarse Todos tienen que levantarse Everybody yes got to get up Todos los modos deben que levantarse Everybody yes got to get up Everybody yes got to get up Todo el mundo debe elevarse Todos tienen que levantarse Everybody yes got to get up Todo el mundo debe elevarse Todos tienen que levantarse Todo el mundo debe elevarse Todos tienen que levantarse Everybody yes got to get up Everybody yes got to get up Everybody yes got to get up Me es difícil expresar todo lo que siento Pero haré sin duda alguna mi mejor intento No tengo muchas chances de cambiar las reglas de este mundo A veces hermoso a veces absurdo Con mis pies puestos en la tierra me pregunto Si es justo dejarlo todo por lo que uno cree Tiempos difíciles reflejan mi miedo al presente En hacer lo que debo hacer o lo que dicta a mi El dilema es transar en todo lo que eres El problema es transar en todo lo que crees Buscando la felicidad a cuantos has mentido Buscando tu tranquilidad a cuantos has herido Tu te confundes cuando piensas que te estoy juzgando Si es de una libertad de la que estamos hablando De llorar, de reír, de pensar, de gritar ¿Qué quieres? Crudo o cocido ¿Cómo lo prefieres? Fresco o podrido Depende de ti o del cocinero El tiempo se detiene ¿Qué quieres? Crudo o cocido ¿Cómo lo prefieres? Fresco o podrido Depende de ti o del cocinero El tiempo se detiene De llorar, de reír, de pensar, de gritar, de mirar Golpes que me han hecho progresar Desafiar a un futuro inseguro Y a esas mierdas que solo quieren verte Tras ese puto muro Yo me pregunto porque hoy no hay entendimiento Y se negocia tan fácil con el sufrimiento El cual no causa el menor remordimiento Somos salvajes animales tras nuestro alimento Bajo la mentira que usamos solo el intelecto ¿Serías capaz de morir o matar por otro? ¿Serías capaz de escrupir o escrupirse un rostro? ¿Abandona tu familia por intereses personales? ¿O porque simplemente eres un cobarde? No hay lealtades Más fácil corres que aceptar responsabilidades Espero morir joven para no ser un estorbo Si vivo demasiado en este mundo Terminaría pegándome un tiro ahorcado En otras culturas se respeta al anciano En nuestra cultura se tira porque estás marcado Estados Unidos un tipo dice Sub my dick Y Latinoamérica dice Oh, sí, sí, sí Prestándoles el culo El concepto es violación De todos nosotros en contra de nuestra voluntad Y el otro concepto es de la sexualidad Es decir que le gusta que se lo hagan por detrás Hay otra pregunta Si la violación es algo cuestionable de tu voluntad ¿Por qué lo aceptan? ¿Por qué lo aceptan? Yo te diré por qué lo aceptan ¿Por qué te gusta? ¿Eres sadomasoquista? ¿O simplemente fetichista? Y otros dicen Somos brutos y astutos En el mejor lugar del mundo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Crudo o cocino ¿Cómo lo prefieres? ¿Cómo lo prefieres? Fresco o podrido Depende de ti O del cocinero El tiempo se detiene ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Crudo o cocino ¿Cómo lo prefieres? ¿Cómo lo prefieres? Fresco o podrido Depende de ti O del cocinero El tiempo se detiene Soy un demonio cuando no estoy en paz Claro Y un Dios cuando lo estoy No entiendo esta dualidad Bueno o malo Depende de la ocasión Mi reacción Puede arruinarlo todo Pero no me detengo No pienso en las consecuencias Sino en mi forma de ver las cosas Escribo para calmarme Escribo para olvidarme De mi actitud de mierda Bueno es lo que soy Y lo más real de mi Amo a mi madre Pero le he dicho que se joda Como cien veces Me arrepiento Claro que sí Pero lo continúo diciendo Y aconsejo que tú no lo digas jamás Todos vemos lo que queremos ver Cuando nos conviene Todos vemos lo que conviene Cuando queremos algo Yo al menos tengo mi forma de confesarme Y es escribiendo Que quede todo entre líneas diciendo Porque es mi libertad Muestro todo lo que tengo Mi verdad Mi ira también Mi amor y cariño por los míos Los momentos duros son muchos Pero cortos si tú quieres Pero pueden ser mucho más largos Los momentos duros son muy difíciles Y yo no puedo llegar conmigo No puedo llegar conmigo Pero quiero que ustedes Saben la luz Que nosotros como gente Vamos a llegar a la tierra prometida Así que estoy feliz de la noche No estoy preocupado De nada No estoy preocupado No estoy espiritual De nada Mis ojos han visto la gloria De la venida del Señor Que quieres Ya quieres ¿Qué quieres? Frudo cozido Como lo prefieres Fresco podrido Depende de ti De ti O del cocinero El tiempo se detiene ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Frudo cozido Como lo prefieres Fresco podrido Depende de ti De ti O del cocinero El tiempo se detiene Stand up For your rights 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 Ahí vas ahora tus tres indios Ahí vas ahora tus tres ¡Semma y diagnose! Ja! 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 Se ha cerrado el templo Yeah 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 Smoke Galtames Pensar en la muerte en un espacio de tiempo Lo único que sé es que acabaré muerto Desde el inicio hasta el final del tiempo Levanto mis manos, vienes por mí Pues bien, soy el elegido Sí, como todos, pues no soy distinto Solo es mi hora, mi momento Recuérdame si quieres, ya no estoy aquí Estoy en el infinito Libre como un átomo Antes de partir reiré, supongo El mundo está enfermo Y yo enfermo con él No somos compatibles, lo oyes bien Bien, 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 bien Inicio del universo O al final como un día cósmico Reduciendo toda acción a un mito La creación junto a estrella del alba Robando memorias junto a ti Y almacenándolas en la casa de las salas sin ventanas Sin poder volver a ver el mañana Mi alma es libre, un ser sublime Robando memorias en la casa de las salas sin ventanas Robando memorias en el tiempo Estil memories Estil memories Estil memories Estil memories Robando personas en el tiempo Estil memories Explorando el laberinto de lo metafísico La ciencia aún busca la respuesta a lo desconocido La metamorfosis definitiva O natural, corporal, racional, material Extraemos las máscaras que utilizan las personas Las que esconden lo siniestro, lo malévolo del ser Entrégame tu alma y te daré lo que quieras No te puedo dar lo que no poseo Ya estoy muerto Debiste haber estado aquí antes de esto Siempre he estado aquí He estado por ti Yo no los hago matarse Son ustedes, sí Dime, has tenido ganas de quemar el mundo Son tus pensamientos y actos No los míos No los hago matarse Robando memorias en el tiempo Estil memories Ahá Estil memories Ahá Estil memories Robando personas en el tiempo Estil memories A still memory A still memory Sientes amor a las drogas, es porque te hacen sentir bien Y sientes que todos te aman, que estás en el tope Al menos cuando no choques con el muro que es tu mente Cuando no controlas ese deseo de ser un dios Y no volver a ser un simple mortal Vulnerable al espacio y el tiempo Los viajes que a menudo son una dulzura Con el tiempo se convierten en una basura Y buscas la cura, ya no te puedo ayudar Extiendes la mano y estás solo en el lugar Que cuando vas a saltar, ya no puedes parar La física es clara, que cuando caes, caes Solo del tiempo depende la altura en la que viajes Si es alta la caída es peor Y si es baja el dolor es menor Por tu amor A las drogas Doy todo por mi amor a las drogas Drogas, 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 todas, todas las drogas Doy todo por mi amor a las drogas Drogas, 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 todas, todas las drogas Doy todo por mi amor a las drogas Drogas, drogas, todas, todas las drogas Doy todo mi amor a las drogas Drogas, 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 todas las drogas Ahora estás en el suelo A empezar de nuevo Y we go again Estuviste en el cielo Todos están de duelo Pero estás de vuelta Mi madre dice oh mi cielo Gracias Dios que estás con vida El pasto es verde ma Como el campo de golf arriba Estoy más tranquilo Preocupado de mis asuntos Dejando todo en su sitio Recuerdas cuando estuve en el filo Recuerdas cuando a tu alrededor Todo era bendito Para la diosa de las drogas Cócteles, alcohol, mujeres ¿Qué es lo que quieres? Un poco de polvo en tu nariz Me haría feliz Nadie puso un arma en mi cabeza Amo esta mierda y ella me ama a mí Esto es amor, maldición Dirijo mi propia película de acción Con subtítulos en español Consiguiendo dealers Camuflado como un rockstar Pregúntame a qué vine Puesta llevarme todo main Pero no la muerte Como Kurt Cobain O Amy Winehouse Por mi amor a las drogas Doy todo por mi amor a las drogas Drogas, 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 dro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No seré el primero Gracias por ver el video 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 Compartiendo un jumbo En medio del estudio compartiendo un jumbo Yo no sueño con la fama ni nada Tal vez con las chicas relajado en mi cama Solo es cierto si lo quiero es mi pana Todo lo que quiero es fumar marihuana Mi Dolce Gabbana, ninguna moda Todo lo que quiero es estar de joda Solo busco un jumbo, es mi onda Solo en el boom y haz que prenda Solo compartiendo un jumbo Estoy prendiendo el mundo Compartiendo un jumbo Estoy moviendo el mundo Compartiendo un jumbo Don't, 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 oh, oh Yo sé que quieres moverlo, yo sé que quieres tenerlo Yo sé que quieres tocarlo, yo sé que quieres morderlo Vamos, quítate la ropa, que tenemos que hacerlo Después podrías prenderlo, en tus manos ardiendo Siente el calor en el cuarto, estoy perdiendo el aliento No me interesan las drogas, solo deseo tu cuerpo Me agradan tus movimientos, te haré una sola pregunta Te gusta rápido o lento, en tono suave o violento En esto soy un experto, nena tuyo es perfecto Esto sería un secreto, yo seré un tipo discreto No olvidaría tu nombre, aunque estuviera en aprietos No olvidaría esta noche, aunque me fuese al infierno Vienen siguen, diceban Sueños, carros, sexo, money Sueños, carros, sexo, money Sueños, carros, sexo, money Sueños, carros, sexo, money, honey Mira te estás ardiendo, mira te estás hundiendo En el mar de la pasión tú te estás perdiendo No hay nada prohibido, solo sigue el sonido Y date cuenta en el acto si estás protegido Mejor es temorarse, mejor que arrepentirse La noche es joven y no pienses todavía en irte Yo vengo a divertirme, mi casa o el hotel Si piensas en seguirme, no te demores miel Acariciar tu piel sería un buen comienzo Después de algunas copas yo me pondré intenso Sigamos hasta el fondo en esa habitación Ponte lista para el juego porque viene la acción Juego de seducción, un juego de lujuria Puedo ser tu violador en esta noche de furia Yo sé que algunas zucas solo quieren dinero Y hacerse ricas moviendo solamente el trasero Vienen, siguen, dice bad Sueños, carros, sexo, money Sueños, carros, sexo är money Sueños, carros, sexo är money Sueños, carros, sexo, money, honey 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 Chau, 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 chau Nos boc, al ta-me El camino no es fácil Es como si fuese nadando Contra la corriente, homie Contra la corriente, homie El camino no es fácil Es como si fuese nadando Contra la corriente, homie Contra la corriente, homie Tengo puestas todas mis exteriores Esperanzas en esto para que funcione, es como si todo estuviese diseñado para que falles. Siento que un perro se orina en mis zapatos y la verdad es una bendición. Te lo digo a ti, no lo veo como un mal presagio. Dicen que nunca hay que perder la fe, estoy en eso. Me digo a mí mismo aquí adentro, no parecí que siempre hacia adelante. Pero la cuesta está espinada, al subir la colina ponme la cima. Eso es lo que busco, ser mi propio jefe, no depender de nadie. Dile a tu jefe que lo odio con toda mi alma. El camino no es fácil, es como si fuese nadando contra la corriente, homie. Contra la corriente, homie. El camino no es fácil, es como si fuese nadando contra la corriente, homie. Contra la corriente, homie. Dicen que voy a caer, no, solo es un salto de fe, creo en Dios, pero necesito al diablo. Voy a hacer un pacto, voy a llegar más alto, no me creas estúpido, dije alto. No me importan las putas o el dinero, solo quiero elevarme hasta el maldito cielo. Y ver de nuevo el suelo, la basura del mundo. Cuando el miedo se transforma en ansiedad, el deseo en ambición, la molestia en enojo, el enojo en odio. La amistad en envidia, el amor en odio, el placer en vicio. La vida en una imagen que pasó por segundos en frente de tus ojos. Y te preguntas, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Entregue amor o solo un montón de mentiras? Que el tiempo convirtió en mi verdad alternativa. En una de las cuales de seguro no hay salida. El camino no es fácil, es como si fuese nadando contra la corriente, homie, contra la corriente, homie. El camino no es fácil, es como si fuese nadando contra la corriente, homie, contra la corriente, homie. ¡Oh, caldame! ¡Oh, caldame! ¡Oh, caldame! ¡Oh, caldame! Is something on my way Is something on my way Is something on my way Yo quiero alcanzar el éxito sin destruir a nadie Sin deberle a nadie lograr la virtud Más de 10 años bailando con el diablo Es suficiente para darte cuenta ¿Quién eres? De lo profundo de mi alma nace esta música Es música de paz, pero nuestras vidas no son dulces Son agrias, lugares oscuros y seres de luz Fantasías de lograr lo imposible Mucho más que me escuches, mucho más que ser el mejor Solo soy un hombre en busca de la verdad Tratando de localizarte Tratando de localizarte Buscándome por cualquier parte Tratando de localizarte Tratando de localizarte Tratando de localizarte Buscándome por cualquier parte Tratando de localizarte Tratando de localizarte Empezamos a juntar a nuestros músicos Conecté la línea de bajo y localicé a Fred Rossell Mirase al costado y ya podía oír los bronzes de mi buen amigo Diego Le dije que podíamos seguir luego Y en otras puedas el micrófono está encendido Ardiendo como el fuego Le di un toque de Hydro y mantuve el pacto Estampando y mi propio sello musical Mi pie se llenó de tinta Que a mi lado Jorge Méndez es un buen artista Baje la vista Y a quien ves En el multipista Haciendo magia para que todo esto suene Me eleve y nos transporte en la nave Ya casi son las nueve Es hora de partir Compartir con la familia y agradecerles a todos ustedes Dioses y demonios Así nos despedimos Creo que este es el final O tal vez el principio No es nada personal Solo estricto negocio Esto es el negocio que hemos elegido No le pedimos No le pedimos ¿Quién le pedimos el orden? Porque no tiene nada que ver con el negocio ¿Qué es el final? ¿Qué es el final? No solo el comienzo Dime si es el final ¿Qué es el final? No solo el comienzo Dime si es el final ¿Qué es el final? No solo el comienzo Dime si es el final ¿Qué es el final? No solo el comienzo Dime si es el final ¿Qué es el final? No solo el comienzo Dime si es el final ¿Qué es el final? No solo el comienzo Dime si es el final Dime si es el final Si es el final No solo el comienzo Dime si es el final 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 Just the beginning This is the end Just the beginning This is the end This is the end Just the beginning This is the end